Gobierno Petro vicio reforma pensional. Congresista Katherine Jubinao. A través de un comunicado, la representante aseguró que en la plenaria de la Cámara fueron reveladas pruebas que demostrarían que el gabinete del mandatario habría planeado y calculado viciar el trámite. Este miércoles, la representante de la Cámara por Bogotá, Katherine Jubinao, denunció que el gobierno habría viciado deliberadamente la reforma pensional, al omitir el principio de publicidad cuando no entregó el texto del Senado ante los representantes a la Cámara. El pasado 14 de junio, cuando se tramitaba la reforma pensional en plenaria de la Cámara de Representantes, el Pacto Histórico presentó una proposición para que la Cámara eludiera el debate y acogiera. Con una sola votación, el texto que habría aprobado meses atrás en el Senado de la República. En su momento, la representante Jubinao alertó que para acoger el texto del Senado se debía cumplir con el principio de publicidad, pues el texto para la Cámara era sustancialmente distinto. Para ello, y en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el gobierno debía entregar copia física de dicha ponencia las curules de los representantes, señaló la congresista a través de un comunicado. En la querella, Jubinao advierte que el gobierno nacional ordenó sacar fotografías por el valor de un millón de pesos con el texto durante el día que fue presentada. Sin embargo, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, estableció que no debían ser entregadas, y de esta forma, según la congresista, someter a votación la reforma de un solo cupitrazo. El presidente Petro está llevando a cabo una estrategia de autogol. Su gobierno promueve las irregularidades, induce a los errores y luego se victimiza repartiendo culpas y señalando a la institucionalidad de no dejarlo gobernar. Es nauseabundo que convoquen a una marcha mañana para, supuestamente, defender la reforma que ellos mismos sabotearon. El pacto histórico instrumentalizará a la ciudadanía con una estrategia calculada de victimización y radicalización, y esto es muy peligroso para el país", expresó Jubinao. Además, la representante afirmó que serán entregadas las pruebas de sus acusaciones frente a la Corte Constitucional y las autoridades correspondientes para darle seguimiento a lo ocurrido durante la ponencia de la reforma pensional durante el pasado semestre. La reforma pensional fue aprobada el pasado 13 de junio en la plenaria de la Cámara y pasó a sanción presidencial, sin que tuvieran en cuenta las advertencias de azopontos que agrupa a los fondos privados. A NIF, el Consejo Gremial y el Centro de Investigación Redesarrollo quienes manifestaron temores sobre la sostenibilidad del sistema, así como advirtieron que la misma no resuelve los problemas estructurales.